El 15 de septiembre festejamos en México el Grito de Independencia, de diferentes formas y maneras. Soy Mariela Arámbul y el día de hoy te presento el top 5 de las formas en que el mexicano lo celebra. Número 1. Fiesta mexicana familiar. Muchos mexicanos se acostumbran a festejar el Día del Grito en su hogar, acompañados de familiares, amigos, comer platillos típicos mexicanos, bebidas y frente a su televisor esperan que sus presidentes den el grito simbólico para continuar con la fiesta. Número 2. El Grito en plazas públicas. A estos mexicanos les gusta acudir y presenciar y vivir la fiesta tradicional en plazas principales. Acompañados de sus familias, amigos, esperan a que salga su gobernante a dar el grito y apreciar la pirotecnia y tener convivencia popular. Aunque este año no se podrá vivir de la misma manera. Número 3. Fiestas patrias en atros y bares. Estos mexicanos prefieren ir a bailar, escuchar música y dar un viva a México de una manera muy peculiar. Bailando y celebrando con su bebida preferida. Número 4. Caravanas de vehículos. Este tipo de mexicanos prefieren celebrar arriba de su coche, acostumbran a pasear por sus ciudades y colonias, sacar sus banderas y escuchar música. Y dar el grito mexicano por las calles. Número 5. Y están estos mexicanos que prefieren quedarse en casa y pasan desapercibido este día. Y por supuesto, no olvidamos que también este festejo y estas actividades las podemos apreciar en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Francia, China, por mencionar algunos. Lo cual no fuera posible sin la ayuda de los mexicanos que radican en el extranjero. Y demuestran su amor y orgullo patrio. ¿Y tú? ¿Qué tipo de mexicano eres? ¿Qué tipo de mexicanos que radicanos 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 que rad